Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y del SINAC-SA. Mi nombre es Maribel Quiroz Jara y en esta oportunidad vamos a hacer un balance general sobre la situación de la educación en Costa Rica en el marco de la pandemia del COVID-19 en este 2021, porque ya hemos superado más de un año de pandemia, ha habido múltiples situaciones que enfrentar y que superar, muchas formas de organización y en el plano educativo el reto fue descomunal. Para hablar de este tema nos acompaña el académico e investigador de la Universidad Nacional, Pablo Chávez, quien es representante del Instituto de Estudios Interdisciplinarios de Niñez y Adolescencia y NEINA de la Universidad Nacional. Muchas gracias, Pablo, por estar una vez más en Una Mirada. Gracias por la invitación, un placer estar aquí. Como hablábamos al inicio, pues ya tenemos más de un año de pandemia, ¿verdad? Y este año, en particular el 2021, enfrentamos el gran reto de que un millón de estudiantes y más de 67.000 docentes retornaran a una modalidad semipresencial en escuelas y colegios. ¿Cuál sería su balance general sobre este regreso? Bueno, creo que hay muchos elementos importantes a considerar porque la pandemia ha tenido una afectación global en todos los ámbitos de la actividad humana. Y la educación es una actividad que está fuertemente interconectada con muchas otras esferas de la vida social. Entonces hay una afectación, digamos, inmediata que tiene que ver con el hecho de que los estudiantes no pueden continuar asistiendo y los centros deben ser cerrados temporalmente por el estado pandémico. Pero a eso se suman otros factores estresores, digamos, como por ejemplo el estrés económico, la pérdida de empleos, que se da primordialmente en los sectores con menores niveles educativos, que son también, en consecuencia, los sectores que menos capacidad tienen para apoyar el proceso educativo de sus hijos. Un ejemplo muy concreto de esto que estoy diciendo es, digamos, el caso de la enseñanza del inglés, que sabemos que se ha convertido en un idioma de importancia universal, que es cada vez más requerido para la empleabilidad de las personas, pero que se ve particularmente alejado como oportunidad de aquellas personas cuyos padres no tienen esa segunda lengua y que son quienes más van a necesitar de esa competencia en el futuro. Entonces creo que lo que tenemos es una dinámica de ampliación de las brechas, de brechas sociales y económicas que son al mismo tiempo causa y consecuencia de la desigualdad educativa. ¿Por qué causa? Bueno, porque obviamente que la carencia de oportunidades sociales y económicas dificulta el acceso, permanencia y éxito en el proceso educativo y consecuencia porque las personas que se ven más afectadas en la calidad y continuidad de su proceso educativo tienen más dificultades para integrarse socialmente de forma exitosa, conseguir un buen empleo, tener estabilidad, etcétera, ¿verdad? Y lo que hace la pandemia es básicamente aumentar o incrementar estas brechas porque afecta de forma más fuerte a los sectores con menos recursos, mientras que en aquellos sectores con más nivel educativo, que tienen más posibilidades de hacer teletrabajo, sí tienen afectación, por supuesto, pero el nivel de afectación es menor y los recursos familiares son mayores, incluso en tenencia de aparatos en la casa, nivel de conectividad a internet, como ya decía, nivel educativo de los padres, espacio físico en el hogar, que es muy importante cuando hablamos de niveles de estrés y de salud mental, de manera tal que ya éramos un país muy desigual antes de la pandemia y creo que vamos a tener un país todavía más desigual y ante esto es muy importante hablar, por ejemplo, de las medidas que hay que tomar al respecto. Sí, en efecto, una de las mayores preocupaciones, hay muchas en el tema educativo, sobre todo en lo que tiene que ver con niños, niñas y adolescentes, ¿verdad? Pero ese que usted mencionaba, el tema de la conectividad, del acceso a la tecnología y no solo tener el acceso, ¿verdad? Sino saber cómo utilizarlo, porque en este país hay más celulares que gente, pero la pandemia no se evidenció que la brecha digital y el analfabetismo digital es mucho mayor del que nos imaginábamos y en escuelas y colegios realmente es un tema trascendental, porque no solo tiene que ver con la pandemia, ¿verdad? Tiene que ver con toda una generación de niños, niñas y adolescentes que no venían teniendo esa equidad en el acceso a las oportunidades en materia de uso de tecnología y aprendizaje de cómo usarla. Exacto, sí. Ya veníamos con grandes problemas de desigualdad e inequidad antes de la pandemia que se ven acrecentados y coincido con lo que usted apunta, de que en efecto, además de la brecha de conectividad, también hay una brecha en cuanto a capacidad para aprovechar los recursos tecnológicos. Hay algunos datos que me parecen muy importantes. Por ejemplo, al inicio de la pandemia, los niveles de conectividad a Internet se calculaban en un 67% en la región central del país, pero bajan a un 40% en las regiones periféricas. En la región central, un 29% tiene conexión solamente por Internet y un 3% no tiene ninguna conexión, mientras que en la zona periférica tenemos un 10% de personas sin conexión alguna. Pero a eso se suma lo que usted muy bien señalaba, de que no es solamente tener una conexión, digamos, full en tu casa, sino además de eso, tener capacidad para aprovechar los recursos tecnológicos. Es una preocupación de las familias totalmente legítima la cantidad de horas que sus hijos pasan frente a la computadora, frente a dispositivos digitales. Probablemente muchos niños en este momento pasan más cantidad frente a una pantalla que en interacciones cara a cara con otras personas que son fundamentales en su desarrollo socioemocional. Pero si nosotros no consideramos el tipo de uso que se hace de los dispositivos, entonces posiblemente tendríamos un análisis incompleto de esta situación. ¿Y a qué me refiero con esto? Con que es muy importante no solamente analizar qué cantidad de tiempo pasan los niños frente a las máquinas, sino qué es lo que están haciendo frente a ellas. Y aquí una distinción importante es la distinción entre alta y baja demanda cognitiva. Básicamente, el nivel de demanda cognitiva tiene que ver con qué tanta exigencia o qué tanto reto tiene lo que usted está haciendo frente a una máquina. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de una actividad de alta demanda cognitiva es cuando hay interacción y cuando la persona se ve retada por aquello que está haciendo, ¿verdad? No es algo sencillo, sino que es algo que requiere pensar, es algo que requiere razonar, es algo que requiere utilizar diferentes capacidades cognitivas. Mientras que cuando estamos simplemente viendo por puro entretenimiento, con poca interacción y sin ningún reto cognitivo, pues entonces podríamos decir en ese caso que sí, efectivamente, hay un desaprovechamiento del tiempo. Por ejemplo, la gente invierte mucho más tiempo viendo videos que, por ejemplo, leyendo textos o textos que tienen algún nivel de dificultad. Y esto se asocia a que nuestros estudiantes presentan muy bajos niveles de comprensión de lectura, que es una habilidad de importancia integral para todo el proceso educativo, pero también nuestros docentes están presentando problemas en este sentido. Por ejemplo, según el informe del Estado de la Educación, tenemos que un 74% de nuestros docentes ven la lectura como algo poco relacionado con el placer, ¿verdad? Y solamente un 32%, o sea, uno de cada tres docentes se siente preparado para educar en contenidos del lenguaje. Esto es realmente crítico y realmente grave porque las habilidades de lectoescritura se relacionan con todas las demás materias. Y en un inicio el proceso educativo es que se nos educa para aprender a leer y escribir, pero después esas habilidades, si no se adquieren en la primaria, después se van a arrastrar porque se van a requerir cada vez con más frecuencia en todas las demás materias y son fundamentales para algo clave en los tiempos actuales. La capacidad de aprender a aprender, la capacidad de ser un aprendiz autónomo, la capacidad de poderme relacionar con diferentes textos, analizarlos críticamente, comprenderlos, comprender la diferencia entre un texto de buena calidad y un texto de mala calidad, comprender la diferencia entre información verdadera o información falsa. Esas son habilidades básicas que la mayoría de nuestros jóvenes no están obteniendo y eso va a afectarles tanto a aquellos que lleguen a la educación superior como a todos en general por el mero hecho de ejercer una ciudadanía cada vez más mediada digitalmente. Algo tan simple como saber cómo buscar una información, que las puentes sean fidedignas, son como habilidades básicas en el uso de la tecnología, del internet. Claro, cualquiera puede googlear una información y cualquiera puede hacer una búsqueda básica, ¿verdad? Pero eso que usted apunta es muy importante porque mucha gente no sabe distinguir para nada, incluyendo a nuestros estudiantes universitarios en algunos casos, entre información de calidad e información que no es de calidad, información que cuenta con respaldo e información que no cuenta con respaldo. Es decir, no es un tema solamente de habilidades digitales, de cómo operar el dispositivo electrónico para conseguir lo que yo quiero a través de internet, sino además de tener habilidades de pensamiento crítico. Y esto es algo que más bien viene a la baja, porque ciertamente hoy tenemos más acceso a la información que nunca antes, pero vemos con mucha preocupación como muchos sectores ven con desprecio la formación integral en una educación crítica, ¿verdad? Por ejemplo, se entiende la educación universitaria como algo fundamentalmente técnico y no se lo asocia a una formación integral que le permite al individuo desempeñarse en diversas áreas de su vida. Esa es una de las tantas evidencias que nos ha dejado la pandemia de las múltiples brechas, no solo la digital, ¿verdad?, sino en todo el tema educativo que veníamos arrastrando como país desde antes de la pandemia. Al respecto, en una mirada conversó con Isabel Román, quien es la coordinadora del Estado de la Educación del proyecto Estado de la Nación del Consejo Nacional de Rectores, para que en estas brechas educativas quedaron al descubierto con la pandemia, pero se han profundizado a lo largo de ella. Y hoy, en el 2021, urge tomar decisiones que nos lleven a acciones tendientes a hacer algo al respecto lo antes posible. La pandemia nos dejó ver dónde estábamos, ¿verdad? Teníamos brechas importantes antes de la pandemia y, pues, la desigualdad, esa desigualdad que teníamos quedó expuesta y, además, se ha exacerbado. Y son un conjunto de desigualdades que están dentro del sistema educativo y fuera del sistema educativo, ¿verdad? Y son desigualdades que nos urge cerrar porque no nos ayudan en nada y, al contrario, pues, magnifican sus efectos en coyunturas extraordinarias como esta que hemos vivido. Ya hemos visto que a quienes afecta más el COVID-19, ¿verdad? A los más pobres, a los que tienen empleos de menor calidad, o sea, al sector informal, a los niños de zonas más alejadas como las zonas indígenas, las zonas rurales, ¿verdad? A los que tienen necesidades especiales, a los alumnos de los centros nocturnos y de los CINDEAS, que son los que trabajan y seguramente fueron los más afectados con pérdidas de empleo en la pandemia. Lo que experimentamos con la pandemia en el 2020 fue una contracción de las oportunidades de aprendizaje de los estudiantes para esta generación que, además, ya tenía acumulados rezagos importantes de la huelga del 2018, que había tenido una pérdida de cuatro meses de elecciones. En el 2019 también había habido pérdida de elecciones. Entonces, esto, pues, nos coloca ante una posible década pérdida desde el punto de vista de las capacidades de una generación. completa si no actuamos rápido. Necesitamos un aprendizaje más significativo hacia las competencias superiores, capacidades superiores que los niños necesitan para el siglo XXI, como resolución de problemas, como trabajo en equipo, como trabajo autónomo, ¿verdad? El uso de las tecnologías también fue una gran lección, ¿verdad? Los docentes, pues, hicieron en un año lo que, pues, en más de 20 años no se había logrado, ¿verdad? Y esto también es un elemento muy positivo. Pero no solamente basta con usar la computadora, hay que hacerla, hay que hacer un uso de la computadora realmente donde podamos desarrollar estrategias pedagógicas, ¿verdad? Un uso pedagógico. La tecnología nunca va a sustituir al docente. Una de esas brechas de las que mencionaba Isabel Román tiene que ver con el tema de habilidades y contenidos. Ya usted algo había mencionado anteriormente, pero quería retomarlo sobre todo con el tema de los contenidos. Ya desde antes de la pandemia en el país se hablaba de que existía dos Costa Ricas. La Costa Rica, Valles en Tresta, ¿verdad? Donde se van ciertas condiciones en el tema educativo muy marcado. Y otra que eran las zonas costeras o las zonas rurales donde las condiciones educativas, incluso de acceso a conocimientos elementales no eran las mismas. Y se veían mucho reflejadas en las pruebas nacionales, inicialmente cuando existían las pruebas de primaria y secundaria y luego las pruebas de bachillerato, que fue un poco el argumento que llevó, ¿verdad? Que se replantearan estas pruebas nacionales, porque sentíamos que no estábamos evaluando en igualdad de condiciones. Un reto bien importante ahora porque definitivamente quedó en evidencia y se profundizó, ¿verdad? Esa diferencia en el acceso a contenidos y en el desarrollo de habilidades que son fundamentales en los sistemas educativos nacionales y del mundo. Sí, creo que una forma en la que podemos verlo es, por ejemplo, cuando comparamos a dos estudiantes, digamos, típicos de los estratos de mayores ingresos y de menores ingresos. Si tomamos el caso de un estudiante de los primeros deciles de ingresos, posiblemente va a tener un cuarto para él o ella solo, posiblemente sus padres van a tener formación profesional y universitaria, posiblemente no va a tener ninguna preocupación sobre sus necesidades básicas ni va a tener que contribuir en ningún sentido a los ingresos familiares y va a tener condiciones óptimas para estudiar. Ya las tenía antes para asistir al centro educativo y ahora en la pandemia tienen también condiciones más ventajosas para poder mantenerse en el proceso educativo. Y ahora trasladémonos a la situación de un estudiante de los quintiles o los deciles más bajos de ingreso, donde posiblemente tiene que compartir no solamente el cuarto, sino posiblemente la cama también, la ropa, los utensilios, ¿verdad? Si tiene preocupaciones severas sobre cómo van a resolverse las necesidades básicas, posiblemente las personas o la persona de la que depende vio mermados sus ingresos además y posiblemente tiene más dificultades para acceso y continuidad en el proceso educativo. Entonces, claramente, aquí no podemos hablar solamente del esfuerzo individual, sino que tenemos que ver a la persona en su contexto. Porque si yo digo que puedo poner a competir a estos dos chicos en igualdad de condiciones, claramente estoy cometiendo un acto injusto, claramente estoy no considerando las condiciones de partida de las personas. Sería como poner a competir un peso pesado contra un peso pluma, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? En una investigación que publicamos en el año 2020, asociamos los resultados de las pruebas de bachillerato al distrito en el que viven las personas. Y estos distritos se pueden catalogar según el nivel de desarrollo social, que se mide a través del índice de desarrollo social, que integra un conjunto de indicadores en salud, de economía, empleo, tecnología, participación cívica, ¿verdad? Que se pueden disponer anualmente. Asociamos las calificaciones que obtenían los muchachos en las pruebas de bachillerato con el distrito en el que residían y encontramos una fuerte asociación que además es sistemática, se da en todo el país. Como sabemos, Costa Rica tiene un patrón de desarrollo claramente del centro hacia la periferia, ¿verdad? Las mayores y mejores oportunidades de desarrollo social y económico se concentran en el Valle Central y van disminuyendo conforme nos alejamos del Valle Central. Bueno, esas condiciones están asociadas al rendimiento de las personas. ¿Por qué? Porque tienen que ver con las condiciones de vida en las que las personas se encuentran, ¿verdad? Y conforme esas condiciones desmejoran, el rendimiento es más bajo. Pero además hay un dato adicional que no reflejó nuestro análisis y es que las probabilidades de que este muchacho de mayores ingresos y este muchacho de menores ingresos llegaran al final de la secundaria y pudieran aplicar esas pruebas estandarizadas al final de la educación media eran muy diferentes. Mientras este tenía todas las de ganar y tenía todas las posibilidades de llegar a ese nivel, este de menores ingresos y de peores condiciones, tenía todas las probabilidades de no llegar al final de la educación secundaria y por lo tanto a las puertas de la educación terciaria, que es cada vez más importante para conseguir empleo y empleo de calidad, ¿verdad? Los trabajos que genera el mundo económico en la actualidad tienden a necesitar cada vez mayor conocimiento acreditado y son más demandantes cognitivamente, ¿verdad? Y lo vemos ahora en la pandemia, ¿verdad? Los trabajos, por ejemplo, que tienen menos calificaciones son los trabajos que muchas veces son los más fáciles de automatizar, mientras que los trabajos que requieren más demanda cognitiva precisamente son los trabajos que también son más difíciles de automatizar y además donde los sectores más dinámicos de la economía generan más posibilidades de empleo. Entonces, ¿cómo vamos a resolver la posibilidad de acceder a empleos de mayor demanda cognitiva si no lo estamos haciendo desde el origen, desde las condiciones de origen de esos niños y niñas? Por eso, para resolver los problemas de equidad es fundamental que el país se interrogue por esas diferencias que tienen las personas para que entienda que, así como debo dar mejores condiciones de educación y servicios de mayor calidad, docentes más capacitados, también necesito un conjunto de condiciones de protección social para que esa persona, entonces ahí sí, podamos pedirle un mayor rendimiento y, por lo tanto, una mayor demanda cognitiva y, en consecuencia, mejores oportunidades a través de su vida. Entre más temprano empecemos, mejor. Entre más temprano en la vida hagamos esa inversión, mejores son los resultados. Ya cuando los chicos llegan al final de la secundaria, lo que no hicimos antes ya no lo podemos corregir de un momento a otro. Sí, y esto también tiene mucha relación con el tema de las habilidades emocionales, de verdad, la desvinculación de los centros educativos durante tanto tiempo definitivamente va a tener un impacto en las formas de socialización de estos niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, como usted dice, no es tarde nunca para tomar las medidas del caso y valorar opciones de cómo corregir esto de manera que esta generación no se pierda del desarrollo de esas habilidades emocionales que también son muy importantes. Así es, así es. Las habilidades sociales se adquieren mucho a través de la interacción y la interacción con padres. Entonces, tenemos que preguntarnos acerca de qué nivel de interacción cara a cara sin mediación tecnológica están teniendo nuestros jóvenes. Y también tenemos que preguntarnos cuáles son las condiciones para el desarrollo de su salud mental. En una conversación reciente que tuve con la jefatura de la Oficina de Trabajo Social del Hospital Nacional de Niños nos explicaba cómo perciben un aumento en la violencia hacia niños y niñas y cómo uno de los factores que han sentido con más fuerza como factor estresante y de deterioro de la salud mental de niños y niñas y adolescentes tiene que ver con la pandemia en sí misma y también con el estrés económico generado por la pandemia. Entonces, además de esa falta de interacciones sociales que pueden ser un respiro muchas veces porque necesitamos salir de la casa por las propias preocupaciones que hay en ese entorno, tenemos que la situación en la casa también ha desmejorado. Entonces, una buena pregunta es dónde están esas válvulas de escape para que nuestros niños y jóvenes puedan tener ese respiro que tanto necesitan. Sí, y al mismo tiempo también nos trae otro reto muy importante que esa desvinculación también aumentó de forma preocupante el tema de la deserción, de no saber. Al finalizar el 2020 el Ministerio de Educación Pública reconoció que le había perdido el rastro a aproximadamente 100.000 estudiantes. Eso es muy preocupante porque les perdimos el rastro desde el punto de vista educativo, pero eso significa que es una población que se ubica entonces en un riesgo social, en una vulnerabilidad importante y preocupante en el corto y mediano plazo. Claro, eso es un tema súper preocupante porque me parece que vamos a poder hacer un recuento de los daños con mayor claridad hasta que termine la pandemia y podamos pedirle a todos y todas que regresen. Es algo que en este momento no podemos pedir debido a la situación de la pandemia. Pero con respecto al tema del abandono educativo, me parece que tenemos que preguntarnos en qué condiciones se encuentran las y los muchachos incluso en la educación a través de la virtualidad porque no es lo mismo cuando el docente tiene a sus estudiantes en el aula donde puede estarlos viendo a la cara, donde puede estar interactuando con ellos, donde puede incluso reunirse a solas versus a cuando se está trabajando a través de plataformas virtuales, donde yo puedo hacer que note alguna conducta extraña en el muchacho o alguna necesidad especial, pero no tengo esa intimidad, no tengo esa privacidad para poder preguntarle qué está pasando en su casa porque de hecho está ahí, en su casa. Entonces, esto genera una falta de espacios adecuados para poder dar una atención psicosocial adecuada, oportuna y en las condiciones incluso físicas propicias para que esta atención que las y los muchachos requieren se pueda dar. Hay muchas cosas de las que los docentes, orientadores, psicólogos se dan cuenta precisamente porque los muchachos están ahí y al no estar ellos en el centro educativo, entonces hay más dificultades para poder hacer este monitoreo tan importante. Muchas gracias, era Pablo Chaverly, investigador del INEINA de la Universidad Nacional, en esta conversación sobre los retos de la educación en este 2021. Vamos a una pausa, pero quédese con nosotros que ya estamos con este tema aquí en Una Mirada. Continúo a estar con Una Mirada al programa de la Universidad Nacional y del SINAR-SA, hoy con el tema de los retos que enfrentamos en este 2021 en materia de educación en el marco de la pandemia por la COVID-19 pues que sigue afectando a Costa Rica y al mundo de una manera importante. En este segundo bloque vamos a conversar con el máster Francisco González Alvarado, quien es el vector de la Universidad Nacional y actual presidente del Consejo Nacional de Vectores. Bienvenido una vez a Una Mirada, don Francisco. Muy buenas, un gusto estar acompañándoles acá, Maribel, y también a las personas que nos siguen a través de los diferentes medios de difusión de este programa. Sí, en el bloque anterior conversábamos con don Pablo Chaberry sobre el balance general que en materia de educación hemos enfrentado en el país y en el mundo, ¿verdad?, por el tema de la pandemia, por la COVID-19. Muchas han sido las lecciones aprendidas y en este tema las universidades han sido fundamentales, tanto por la generación de conocimiento en diferentes áreas, ¿verdad?, de las diferentes disciplinas, pero también porque las mismas universidades tuvieron que enfrentar retos muy grandes para poder continuar con su labor educativa en el marco de una pandemia con una población estudiantil muy significativa. No hay duda, las instituciones de educación superior, pero en general todas las instituciones dedicadas a la educación, como el resto del nivel de organización y gestión, diría yo que en todos los lugares del planeta nos vimos rápidamente enfrentados a cambiar las formas de gestionar el quehacer, en nuestro caso particular, pues las formas de gestionar el conocimiento. Un aspecto central que hoy, ya pasado un año, de estar enfrentando la pandemia, debemos de reconocer, como lo hacen algunos teóricos de la materia, es que nosotros nos enfrentamos a una enseñanza remota de emergencia. Esa es fundamentalmente una de las clasificaciones que se le están asignando. ¿Y por qué razón? Porque hay que reconocer que no todas las personas docentes ni las instituciones estábamos listos o listas para poder abordar el tema de un cambio tan significativo, tan abrupto, de pasar de unas clases con un alto nivel de presencialidad en su mayoría, a otras que nos vimos obligadas a mediarlas desde la presencialidad remota. Por eso es que tenemos que reconocer que este fue un proceso de emergencia y en esa emergencia pues sobresalen una serie de limitaciones, por supuesto que oportunidades, pero de limitaciones que es importante también tener claro. ¿Como cuáles? En el caso de las universidades públicas pues tuvimos que enfrentar de manera rápida, emergente la adaptación de programas y planes de estudio que estaban diseñados para otros entornos. Entonces ese giro obligó a tener en cuenta nuevos procesos, a generar investigación en el inmediato, en el corto plazo, sistematización de experiencias que permitiera a muchos de los docentes que no estaban habituados a esos entornos a poder entrar en estas dinámicas. Y eso fue una limitación que nos puso sobre la mesa el nivel de formación docente con apoyo tecnológico que tenemos en las universidades y reconocer que no teníamos la mayor cantidad de personas formadas en este ámbito. Sí teníamos recursos, que ese es el otro aspecto importante y es recursos y plataformas e inversión tecnológica grande en el sistema público universitario que sí nos permitió entonces atender esa emergencia. Igual que espacios e instancias de formación y capacitación al interior de las universidades que también nos ayudaron a generar de nuevo esa tensión de emergencia. Pero igual nos encontramos con los estudiantes. ¿Con los estudiantes qué nos encontramos? Bueno, que tampoco las personas estudiantes aún aquellos que vienen prácticamente que son reconocidos como nativos digitales aún así eso no significa que tengan dominio de las experiencias de aprendizaje requeridas para enfrentar un curso universitario ya mediado por entornos de virtualidad. Pero también nos topamos con el gran limitante en la población estudiantil y fue la conectividad que de igual manera en la educación superior pero sobre todo en la primaria y secundaria significa hoy uno de los grandes retos como país y es en primera instancia reconocer la gran brecha digital que existe en nuestra población y que está también reflejada en la misma forma en la cual nos organizamos como territorio es decir las poblaciones más rurales las poblaciones mucho más costeras las poblaciones minoritarias por ejemplo población indígena ahí se encontró grandísimas dificultades para poder insertarse en estas nuevas dinámicas del aprendizaje. Sí el gran reto que significó para las universidades el hecho de tener que poner a salvo a sus poblaciones estudiantiles y académicas enviarlos a casa para que estuvieran seguros pero al mismo tiempo que tuvieran esas condiciones para continuar con los procesos de aprendizaje. Claro ahí es donde la universidad pública también pues demostró su capacidad y su potencial de poder salir adelante en una situación tan compleja y por qué digo salir adelante porque logramos ya para el segundo ciclo que la totalidad de los cursos migraran con el uso de plataformas de presencialidad o asistencia remota pero no sólo eso sino que nos pasó un fenómeno interesante y es que en lugar de disminuir la matrícula en las universidades públicas sin excepción logramos aumentar la matrícula en el segundo ciclo siendo para el caso de la universidad nacional el segundo ciclo del 2020 el momento donde registró su mayor matrícula en la historia de la universidad superando los 20.000 estudiantes regulares cuando nos hacemos las preguntas y bueno y qué fue lo que pasó para más bien aumentar la población estudiantil en lugar de generar una deserción como inicialmente se creía sin duda estuvo presente los apoyos que desarrollamos desde la vicelectoría de vida estudiantil con conectividad mantener el apoyo de becas estudiantiles en toda su dimensión la respuesta del personal académico fundamentalmente teniendo claridad de que teníamos que hacer esfuerzos para generar nuevos procesos de mediación pedagógico y por supuesto que también una estrategia de poder resolver algunos cursos o postergar algunos cursos que por su naturaleza preferíamos poder postergar para el ciclo de verano eso ya fue entre diciembre enero y febrero ya en condiciones que nos permitió ya generar alguna presencialidad en la universidad de forma que logramos por la inversión tecnológica por el potencial en el recurso humano docente que tenemos por las posibilidades de apoyo y de la red de apoyo que tenemos en las universidades públicas en materia de becas estudiantiles y por supuesto que por el empeño también de las personas estudiantes lograr resolver en ese primer semestre un tema de altísima complejidad ese punto es bien importante porque las universidades públicas no solo tuvieron que enfrentar todos los retos que trajo la pandemia per se sino que además tuvieron que brindar otros apoyos a la población estudiantil con el tema de los dispositivos móviles de la conectividad sino también el tema de las becas porque ya no tenían a esa población que tiene más vulnerabilidad y más necesidad de apoyo ya no estaban en los campos universitarios en las residencias recibiendo los servicios de las comunidades estudiantiles sino que estaban en sus hogares pero siempre con las mismas condiciones sus condiciones personales no variaron y ahí las universidades tuvieron un reto muy importante sobre todo desde el punto de vista financiero correcto inclusive tenemos que reconocer que hay rubros que no están en el presupuesto ordinario por ejemplo conectividad no es un rubro que las universidades públicas tuviésemos en la dimensión que se requiere antes de la pandemia ahora este proceso nos obliga a tener el rubro de conectividad también como un rubro muy importante en el desarrollo de todo el modelo de apoyo a través de becas estudiantiles yo quisiera citar que hemos salido avante en esta emergencia pero que todavía nos falta camino mucho por recorrer sobre todo siendo muy claro y es reconociendo que la formación de los académicos y académicas en este ámbito tiene que ser robustecida habilitamos para el mes de enero y febrero en la universidad nacional cursos de formación docente para nuestros profesores y profesoras de parte de la vicerectoría de docencia con un gran porcentaje dedicado al apoyo para desarrollar la mediación pedagógica a partir de presencialidad remota a partir de tecnologías de información todo este ámbito y la respuesta fue enorme cerca de 700 personas de nuestro cuerpo académico experimentó un curso al menos de formación y se nos aumentó tremendamente la necesidad de formar en diferentes campos entonces reconocemos que hay una oportunidad que la universidad tiene que fortalecer en este ámbito igual que cómo seguir invirtiendo en el tema de recursos tecnológicos para el apoyo de la docencia en general y ese será insisto un reto importante que como universidades pues tenemos que ir enfrentando sí no sólo en el ámbito universitario sino en general en el país creo que la pandemia nos hizo evidente esa gran brecha digital el hecho de que haya miles de miles de celulares dando vueltas por ahí y mucha gente que tiene dispositivos móviles no significa que la gente le saca el mejor provecho a la tecnología que tiene en su mano eso es un dato importante doña Maribel porque tenemos que diferenciar el acceso remoto a través de un dispositivo móvil como un celular respecto a la diferencia que tiene las condiciones propias de tener acceso a internet mediante una forma estable a través de una computadora o un dispositivo que sea mucho más robusto ahí hay una diferencia tremenda no es lo mismo recibir una clase a través de un celular que tener un dispositivo más grande con mayor acceso almacenamiento con mayor rapidez ¿verdad? entonces definitivamente no podemos estar satisfechos de que porque hemos aumentado la cobertura digital incluyendo los dispositivos móviles tengamos como país resuelto esta brecha como bien señala usted en el caso de la secundaria de estudiantes de secundaria y primaria el subregistro de estudiantes que no se logra identificar porque no tiene un acceso formal es enorme ya la señora ministra ha sido muy clara en esto en reconocer que el principal reto sigue siendo esa brecha digital razón por la cual también desde Conary este año lo declaramos como el año internacional el año nacional de la interconectividad de la conexión del internet como un derecho humano porque es importante reconocer que ya desde el 2011 se ratifica en el 2014 ya Naciones Unidas considera que el acceso al internet es un derecho humano porque si nosotros no tenemos acceso a un internet en las condiciones que antes señalé no vamos a tener derecho y acceso perdón a otros derechos de la sociedad si no tenemos un internet robusto un acceso a internet robusto no vamos a tener derecho a la educación como derecho humano no vamos a tener el derecho a servicios eficientes porque tampoco vamos a poder tener acceso esa es una motivación muy grande que hemos organizado desde el mismo Conary si con usted coincide Jacqueline García Fallas quien representa el Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad de Costa Rica para ella la pandemia dejó al descubierto esa gran brecha digital que hay en el país pero también el analfabetismo digital y que esto significa un gran reto para el país porque hay que trabajar en esto con toda la población pero especialmente con estudiantes y docentes como profesora universitaria me percaté que esa facilidad o esa fluidez tecnológica no significaba haber trasladado a su a su bagaje de conocimientos la comprensión lectora y otras competencias de alfabetización mediática e informacional y creo que también eso hay que asumirlo trabajar en este modelo en este tipo de modelo educativo virtual requiere preparar a los estudiantes también con el desarrollo de estas competencias que bueno podemos señalar que para UNESCO igual ha sido política desde el 2013 y a pesar de todo pocos esfuerzos se han hecho por concientizar en la necesidad de formar competencias de alfabetización informacional y debo decirte y comentarte que desde el Instituto de Investigación en Educación el programa de alfabetización mediática e informacional ha desarrollado varias investigaciones algunas en curso con población universitaria y nos hemos encontrado con eso ¿verdad? es necesario hacer ese trabajo Sí, este tema de la interconectividad como lo destacan ustedes desde el Consejo Nacional de Rectores para este año y para muchos que estarán por venir ha quedado en evidencia como uno de los principales retos no solo educativos sino del país ¿verdad? porque definitivamente como usted dice si queremos garantizarle a la gente acceso a la información y acceso a otro tipo de derechos tenemos que resolver esta situación que durante mucho tiempo se creía ¿verdad? los indicadores nacionales de ciencia y tecnología siempre decían que teníamos una brecha digital pequeña y que había mucha conectividad en el país pero como usted dice una cosa es tener un aparato en la mano un dispositivo como un celular y otra cosa es sacarle el mejor provecho o incluso ya un dispositivo de otro tipo claro y por eso también tenemos que reconocer que el país no debe de cesar su inversión en desarrollo científico tecnológico y su inversión en educación en términos generales ¿por qué razón? porque estamos definitivamente y somos parte de una transformación digital al más alto nivel catalogada para algunas personas como una cuarta revolución industrial inclusive para otros ya nos acercamos a una quinta revolución industrial sin embargo estos procesos revolucionarios en la historia de la humanidad no han tenido el mismo curso en las diferentes sociedades mientras que hay países sociedades y territorios que están prácticamente cursando esta cuarta revolución industrial la revolución de la digitalización de la automatización hay otras regiones en el mundo que no han pasado de la primera revolución industrial entonces tampoco podemos ser absolutamente en este caso ingenuos en reconocer o en aceptar que el impacto de la revolución 4.0 es igual para todas las personas no si no tenemos acceso tecnológico y sobre todo en el mundo digital vamos a convertir o a recrudecer en aquellas personas y en aquellos grupos poblacionales que no han tenido acceso a la tecnología todavía su calidad de vida en el futuro porque vamos a depender mayormente del acceso a la tecnología para tener acceso a otros servicios a otros derechos y en general a otras formas de insertarnos en la economía inclusive en el mundo del trabajo vean ustedes las posibilidades que tienen las personas con alto acceso tecnológico para poder ingresar a medios de trabajo que tienen mejores condiciones que los que no las tienen grandes retos nos está dejando la pandemia y no son retos que se van a acabar con la pandemia con el virus en algún momento como dicen los epidemiólogos pues el virus entrará en algún grado de control gracias a las campañas mundiales de vacunación y a los hábitos de la gente hábitos saludables insistir en el autocuidado lavado de manos mantenimiento de distancia el uso de la mascarilla pero estos retos vienen de carencias o deficiencias que veníamos arrastrando de antes y que ahora se hicieron más evidentes en el tema educativo y sobre todo en el marco educativo universitario son bastantes los retos que ustedes han hecho evidentes esas llamadas de atención al país sobre cómo no podemos descuidar la educación y mucho menos la educación universitaria si queremos mantener esa calidad de vida que ha disfrutado nuestra población desde mediados del siglo pasado absolutamente de acuerdo con usted doña Maribel invertir en educación es invertir en desarrollo invertir en educación pública es en invertir fundamentalmente en generar un acceso más democrático a la sociedad al país en general y yo también quisiera señalar que uno de los grandes retos que tocan las universidades públicas y así lo hemos venido asumiendo desde CONARE en un proceso reflexivo y desde un proceso muy concreto en la Universidad Nacional que estamos impulsando en este año es la innovación y la transformación curricular tenemos que ser muy honestos en reconocer que los planes de estudio tienen que modificarse de manera radical porque fueron elaborados antes de la pandemia y que la pandemia nos ha transformado no solamente las formas de entrega de la docencia sino también nos han transformado la forma en la cual generamos los contenidos planificamos los procesos de enseñanza en general y eso nos obliga también a revisar de manera crítica autocrítica nuestros planes de estudio y por supuesto que el gran reto del país será no desacelerar la inversión en educación que ha marcado la diferencia en este país sin embargo debo decir con absoluta claridad que en los dos últimos años la gestión ejecutiva actual de nuestro país ha cercenado el presupuesto de la educación pública en 196 mil millones de colones ese ha sido el costo de la pandemia entre comillas diría yo el costo que ha asumido el ejecutivo con una muy escasa visión sobre el desarrollo del país recortando a la educación y a la cultura si sumamos la cultura la inversión en ese o perdón el recorte supera los 200 millones de colones si eso involucra un gran reto para las instituciones tanto de educación como las públicas en general el tema presupuestario claro unido a este tema presupuestario también es importante que la ciudadanía costarricense reconozca que estamos las instituciones públicas enfrentando una regla fiscal que es un mecanismo de control del gasto que no es nuevo en las economías en su utilización es una técnica o una estrategia económica que se aplica desde hace más de 20 años en muchos países sin embargo que en el caso de la aplicación de nuestro país y sobre todo el carácter tan rígido va a ser que los presupuestos de inversión en las instituciones públicas prácticamente sean imposibles de sostener y nos tenga las puertas de un cierre técnico en la gran mayoría de las instituciones públicas inclusive las de educación un presupuesto como el de educación en general que incluye presupuesto para salarios de maestros y maestras pero también el de becas estudiantiles el de comedores estudiantiles el de apoyo a toda la población estudiantil difícilmente va a poder cerrarse en el 2021 con la aplicación de la regla fiscal que tenemos igual nos va a suceder para las universidades y este es un tema que pondremos en el tapete en las próximas semanas en la discusión nacional porque es un tema de interés de verdad que para toda la población nacional desde el consejo nacional de lectores ustedes han insistido en que es posible el control del gasto sin sacrificar a las instituciones públicas claro que sí nosotros somos los primeros y hemos sido absolutamente claros en reconocer que en materia de ajuste presupuestario las universidades públicas tienen que reconocer la importancia de hacer cambios reconocemos que en el pasado se generaron algunos errores que hoy nos tienen de cara a robustecer todos nuestros esquemas de remuneraciones para ser sostenibles en el tiempo no hemos negado en ningún momento esa posición y por el contrario más bien hemos generado un acuerdo que desde las cinco universidades inclusive apoyados por el consejo por los consejos universitarios y las federaciones estudiantiles de generar un sistema único también de salarios universitarios en el marco de la autonomía constitucionalmente tutelada la pandemia también ha desnudado muchos problemas estructurales que el país ha cargado por muchos años y a los que no se les ha dado una solución adecuada entre ellos está el tema del desempleo la pobreza el acceso a la educación superior sobre todo de una población que tal vez ni siquiera tiene secundaria completa el 50% de la población no tiene secundaria completa ¿qué retos le involucran esto a las universidades públicas en este sentido una vez en la época pospandemia que esperemos que llegue muy pronto bueno esta época pospandemia insisto va a ser una época de grandes retos para todas las instituciones ya hemos sido me parece que bastante claros en el principal reto que es la brecha digital superar brechas digitales pero también tenemos que reconocer como lo he mencionado la importancia de la transformación de la innovación en nuestros planos de estudio el tener un sistema universitario estatal más unificado que es una aspiración que hemos venido concretando entre los cinco rectores actuales de las universidades públicas por supuesto que también un reto capital y es mantener la formación de nuestros profesionales a los más altos estándares de excelencia de calidad mayor vinculación con el mundo del empleo sin perder el carácter universitario y esto es que una universidad pública forma no solamente para el mercado sino que forma para la sociedad en su conjunto y esto es la formación artística cultural al mismo nivel que la científica que la ingeniería eso sin duda es otro reto capital y por supuesto que una universidad pública que tenga mayores posibilidades de brindar acceso a la educación siempre será un reto fundamental porque reconocemos que las personas que pasan por la educación superior no solamente tienen un nivel de ingresos mayor sino que tienen un aumento general de sus posibilidades de empleo los datos señalan que en pandemia solamente 3 de 4 personas que tenían título universitario se vieron afectadas directamente por la pandemia oigamos ese dato frente a una gran cantidad de personas mucho mayor que se vio enfrentado porque su formación profesional era de menor nivel en ese sentido asegurar que la formación universitaria pública fortalece el estado social fortalece el acceso a la educación a mejores niveles de desarrollo y fundamentalmente dar respuesta a esos niveles de evolución económicos que el estado que la sociedad pues va a experimentar muchas gracias don francisco gonzález alvarado rector de la universidad nacional presidente de conare por su participación y a ustedes por acompañarnos les invitamos a buscar más información sobre este y otros temas de una mirada en www.unacomunica.una.ac.cr o en nuestras redes sociales denominadas una comunica muchas gracias nos vemos la próxima semana con más aquí en una mirada hasta pronto nos vemos Gracias por ver el video.